Hace unos días se entrevistaron a Alma Cero debido a un rumor que anda en las redes sociales sobre Kimberly y Edwin Luna y le preguntaron que qué sentía al respecto. Ella dice que como ya no tiene nada que ver allí, esto no le produce nada. Pues mira, no tengo ningún sentimiento porque esa parte ya no me corresponde. En esa entrevista pudo recordar un difícil momento por el que tuvo que pasar cuando estaba con Edwin donde perdieron a su bebé. Ella dice que un día normal fue al médico a chequearse y tenía un embarazo muy cerca del cuarto mes. Fui a mi chequeo y pues ya estaba cercano del cuarto mes. Ser mamá es el sueño y deseo que tienen muchas mujeres en su vida. Por eso Alma Cero en la entrevista aseguró que desde siempre ella junto a Edwin estuvieron en búsqueda de un bebé y sí querían convertirse ambos en padres. Claro, desde el principio, si lo buscamos y todo. Sí, claro. Sin embargo revelaría algo muy triste y es que ellos no fueron a terapia juntos, no buscaron ayuda juntos. Ella tuvo que buscar y llenarse de valor sola para poder salir adelante porque eso es una situación muy compleja y nada fácil de sobrellevar. Solita a salir adelante, a hacer oración, a leer, a meditar, a prepararme. Casi finalizando le preguntaron que si había recibido apoyo por parte de Edwin. Sin embargo y después de unos segundos donde Alma guardó silencio comentaría que de verdad esta pregunta no la quería responder. Pues el rumor que anda por allí es que según Kimberly Flores y Edwin Luna esperan un segundo bebé. ¿Y por qué han sacado estas conclusiones algunas personas y seguidores de ambos? Pues hay un video que ellos subirían a TikTok y en este video hacen la mímica de una pareja donde ella le revela a su novio que está embarazada. Los seguidores no tardaron en reaccionar a este video y es que ahora están diciendo que Kimberly está embarazada, pero la cosa es que están comentando que no es de Edwin Luna sino de quien habría sido su compañero en el reality de Telemundo y ahora a Edwin Luna le andan diciendo de todo por permitir que su mujer le haya sido infiel con otro y de paso que por televisión y que todo el mundo se haya enterado. Mientras que algunos dicen que si el bebé que supuestamente estaría esperando es de Roberto Romano o de Edwin hay otras personas que creen que al realizar este tipo de videos la pareja se expone a que lo señale y que les digan cuantas cosas. Hasta el momento ni Kimberly ni Edwin han salido a aclarar si se trató solo de una broma o si de verdad están a la espera de su segundo hijo en común y escogieron esta manera diferente para dar la noticia. Recordemos también unas declaraciones en las que Edwin Luna habló de las ilusiones que tenían de encargar un bebé junto a Kimberly Flores antes de que llegara la enfermedad mundial y los hiciera reflexionar sobre lo mucho que a sus hijos les afecta la ausencia de él cuando se encuentra de gira por lo que decidieron no encargar más bebés. Entonces hay que ver si ellos salen a aclarar y decir bueno miren esto era solo una broma o si ella dice que sí está embarazada si no hay que esperar que pase el tiempo para ver si está o no está. Si te gustó el video del día dale like suscríbete a nuestro canal activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y no te pierdas del contenido que subimos todos los días y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Clouds Up nos vemos en un próximo video gracias por haber llegado hasta el final.